Música Desde hoy el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en funcionamiento el servicio gratuito de préstamo de bicicletas. Con esta nueva oferta el consistorio pretende que el ciudadano colabore en frenar el cambio climático. Este nuevo servicio se denomina bici ambiental. Desde el día de hoy y tanto en verano como en invierno, los vecinos de la capital Gran Canaria podrán disfrutarlo totalmente gratis. Con esta idea el consistorio pretende fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte rápido, cómodo y lo mejor de todo, saludable. Una campaña de concienciación sobre la necesidad de que en esos desplazamientos cortos que son más del 80% de los que se realizan en esta ciudad, de menos de 5 kilómetros, se pueden utilizar otros sistemas, en este caso el de las bicicletas. Además conjuntamente se ha presentado un manual de normas y recomendaciones para el mejor provecho de la bicicleta. De esta manera la capital verá incrementados los carriles de solo bici en los próximos meses. Vamos a contar además con más carriles bici que el que estaba hasta ahora. De hecho hay un nuevo tramo que casi permitirá atravesar la ciudad de un lado a otro y ese nuevo tramo es el que va desde Mesa y López por el Parque Juan Rodríguez de Orestes hasta la Plaza Manuel Becerra. Para mayor información se puede visitar la página web www.biciambiental.org